Soy Edwin Martínez, graduado de la maestría en Ingeniería de Sistemas del POLI en el año 2017. En esta maestría profundizarás en áreas específicas de la Ingeniería de Sistemas, que te ayudarán a incrementar tus conocimientos y capacidades técnicas en desarrollo tecnológico de redes, ingeniería de software o gestión de la información. Al graduarte como Magister en Ingeniería de Sistemas, estarás en la capacidad de liderar proyectos de investigación aplicada o de apropiación tecnológica para ser implementados en las organizaciones de todo tipo. Además, podrás desempeñarte como consultor o asesor tecnológico. ¡Gracias! ¡Gracias!